Hany Schaaf y el final de Una mujer extraordinaria. Luego de que sus padres fueran trasladados al campo de concentración de bot, Hany tuvo que cesar su trabajo con la resistencia, lo que facilitó su liberación. Pero ella sentía que su deber era seguir combatiendo contra los invasores, por lo que luego de un tiempo se tiñó el cabello de negro para ocultar nuevamente su identidad. Continuó seduciendo y aniquilando alemanes, además de contribuir con decenas de sabotajes y la comercialización de armas, hasta que finalmente fue arrestada el 21 de marzo del 45. A pesar de ser interrogada y golpeada, pudo haber sido liberada si no hubiera sido por una ex colega que la identificó por las raíces rojas de su cabello. Durante su ejecución, recibió un primer disparo a quemarropa que solo la hirió, lo que provocó que dijera con una sonrisa, yo disparo mejor. Luego de eso, recibió más disparos que provocaron su muerte el 17 de abril del 45, solo 18 días antes de la liberación de su país. Pero su legado continúa aún el día de hoy, con estatuas y escuelas con su nombre como recordatorio de su lucha.